Hola, sal bienvenido una vez más a su canal de Cripto Emprendo Cripto con Y, Cripto Emprendo En el vídeo de hoy vamos a hacer una review acerca del proyecto PointPay Este proyecto para mí es especial hablar de él porque se dice tantas cosas Y realmente hay una gran comunidad que sigue este proyecto Que está bajo la incertidumbre por decirlo de esta manera Y muchos han perdido la esperanza Pero apartando un poco y rápidamente Sé que esta información que yo incluyo en mis vídeos y a muchos no les gusta Recuerden que todo esto pasará Y la esperanza es lo único que nosotros tenemos Si tenemos esperanza debemos tener fe Porque nadie sabe del día de mañana A veces cuando hacemos una inversión Lo hacemos confiando que nuestro dinero obtendremos de él una rentabilidad De eso se trata las inversiones Sin embargo, a veces los resultados no son los que nosotros esperábamos En el caso especial del token PXP de PointPay Aún hay esperanza No pierda la esperanza Y la esperanza tiene que ver mucho con la fe Y cuando yo hablo de la fe Es porque confío Confío primeramente en el que está allá arriba Si usted es creyente, por supuesto, porque de repente usted no cree Pero yo sí creo en el Rey de Reyes Que no tiene nada que ver con los proyectos de Blockchain, por supuesto Pero es mi confianza Mi confianza, aún respiro, aún estoy vivo Y es gracias a él Así que mi querido amigo o amigo Donde quiera que te encuentre En cualquier país En Brasil, en Rusia, en Polonia, en Alemania, en España, en México, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Estados Unidos, Inglaterra, Holanda Donde usted se encuentre Busque de Dios Porque los tiempos son difíciles Muy difíciles Y la pandemia sigue ahí Así que vamos a estar dando un repaso Acerca de los avances de PointPay Sus últimas actualizaciones La situación del precio del token PXP A la fecha en que estoy grabando este video Así que sin más preámbulo Vamos directamente a la revisión de PointPay Bien, durante el mes de noviembre PointPay ha realizado anuncios importantes En este sentido Uno de los anuncios realizados en lo que va del mes de noviembre PointPay se asocia con Simples Que es simple Es un proveedor de pagos para la compra de criptomonedas Destacar que esta asociación estratégica Le va a permitir a PointPay incorporar este método de pago a su plataforma Esperamos que sea muy pronto También estuvieron presentes en la conferencia Blockchain de Dubái Enviaron un representante para reconocer todas las novedades de PointPay Y enterarse de todos los acontecimientos relacionados con el Blockchain y las criptomonedas También realizaron su octava y novena quema del token PXP Recordándoles una vez más que PointPay nos permite generar ingresos pasivos a través de su cuenta de ahorro Uno de los cambios que realizó PointPay en estas últimas semanas Lo cual trae como beneficio que no solamente pueden usar el intercambio clásico o el intercambio rápido Sino con esta nueva opción que se incorpora a la interfaz de su sitio web Le permite al usuario operar de una forma más intuitiva y confiable Recientemente el CEO Vladimir Cardaporses hizo un anuncio muy importante acerca de la Blockchain Solana Quien quita que PointPay próximamente se incorpore a esta red o haga alianza con esta red Y podamos hacer el intercambio o compra de token usando esta Blockchain Todo es posible Recordándole mi querido amigo o amiga que a través de PointPay podemos obtener un 30% de interés anual con el token PXP Bien, vamos entonces a pasar a realizar un análisis rápido acerca del precio Usando la gráfica de CoinMarketCat a 7 días La última semana Como podemos observar el token tuvo una tendencia alcista y se mantuvo su precio equilibrado La octava y novena quema de este token favoreció mantener el precio Esta semana se sigue manteniendo su precio, sus variaciones no son muchas Bueno, y esperemos que todos estos cambios que está realizando y esfuerzos que está realizando el equipo de PointPay Continúe y que la inversión que podamos tener en esta plataforma en algún momento Nos pueda generar los frutos que todos esperan Y lo importante no es perder la esperanza, todo tiene su tiempo El equipo de PointPay sigue trabajando, el proyecto sigue adelante Siguen haciendo las asociaciones estratégicas que se lo permitan Y bueno, éxito, éxito y un saludo a todo el equipo de PointPay Espero que les haya gustado este video Recuerde suscribirse al canal, activar la campanita Y nos vemos en el próximo video